Pedro López, importante victoria para los Leones del Escogido frente a un equipo enrachado de las Águilas Ibaeñas. ¿Qué impresión de esta victoria? Una impresión muy grande, especialmente después de la reunión que tuvimos hoy, antes de salir a la práctica. Estamos bien cerca de enracharnos, estamos bien cerca. Lamentablemente el hit grande no ha llegado en los momentos oportunos, pero hoy esos bates se vieron mucho mejor. El entusiasmo estuvo durante todo el juego. Nosotros somos una gran familia y estos muchachos de verdad que han dejado el pellejo en el terreno de juego. Así que estamos bien cerca. Yo espero que esta victoria ante las Águilas le dé la oportunidad de ellos de coger un poquito más de ánimo y seguir hacia adelante. Nuevamente muy buena actuación por parte del Picheo Escarlata. Christopher Molina, su primera apertura de la temporada. ¿Cómo se evalúa toda esa parte? Pues mira, muy bien, muy bien contento por Christopher. Nosotros sabemos que él había lanzado de forma como iniciador anteriormente. Saliendo del bullpen, como longa, lo había hecho muy bien. Teníamos unas lesiones en nuestra rotación. Y se dio el caso que él era el hombre porque él estaba lanzando muy bien. Bien contento con su salida de hoy. Yo espero en Dios que ya para la próxima sea más cinco innings o más. Así que veremos a ver. Pero los lanzadores siguen haciendo una gran labor. No puedo estar más que contento con ellos porque de verdad ellos han sido los que nos han mantenido en juego. Y mi pared es un triple en el buen momento. ¿Cómo se sintió desde acá, desde el dugout, pues ver por fin un extravase en un momento que lo ameritaba? No, imagínese. Yo estaba, un poco se me sale el corazón del pecho. De verdad que bien contento por Jimmy. Él le conectó a la bola muy bien anoche. Lamentablemente no le cayó nada a su favor. En el día de hoy dio dos hits, un triple para dos RBIs que nos dio la oportunidad de ganar el partido. Un blooper para el desfil. Y de verdad el juego le está pagando de la forma correcta porque él es un gran muchacho. Una persona que trabaja mucho y dedicado con este deporte. Ahora varios partidos en la ruta. Ha sido un poquito complicado ganar en la ruta para los Leones. Sí, no, no. Yo creo que después del mitin que tuvimos hoy, yo pienso que eso está por cambiar. Esperemos en Dios. Nada, mañana salir con el mismo ímpetu, con la misma fuerza. Vuelvo y repito, los muchachos, ellos lo quieren. Pero creo que estaban tratando un poquito demasiado. Muy duro y eso nos estaba poniendo en unas situaciones difíciles. Cuando estamos hablando de obtener ese gran hit cuando lo necesitamos. Así que yo espero en Dios que ya de hoy en adelante, mañana en adelante, sea otro cantar. Gracias Pedro. Gracias a ustedes. Buenas noches.